Muy buenas noches y bienvenidos a la presente edición de Noticias Actual. Hemos recibido muchísimas solicitudes de amigos televidentes que nos piden que las noticias que transmitimos sean redactadas en un léxico más comprensible para la población en general. Es por eso que contamos con la presencia de un compañero traductor simultáneo que va a ir transmitiendo las noticias en lenguaje popular. Primero que nada, los saludamos. Muy buenas noches. Nos cae papello en todas. Antes de iniciar con los titulares, queremos dar la bienvenida a nuestra nueva compañera copresentadora, Glenda Umaña. Buenas noches, Edgar. Encantadísima de estar aquí. Qué bueno que tenemos ese traductor. Está guapa la macheta. Vamos de inmediato con los titulares de hoy. Lléguenle. Un estudio reciente reveló que el desempleo creció un 25% este año. Se puso gacha la vara con el brete. Sin embargo, también reveló que hay un incremento de la demanda de personal bilingüe. Es una buena noticia. Ya lo saben, la choza. Además de hablar español, aprenden a hablar paja, aunque sea. Y un nuevo estudio científico determinó que dos de cada tres personas sufren de insomnio. Qué vara, si yo que me estoy rubleando aquí en el brete. El problema se agrava para estos individuos debido al alto costo de los medicamentos y atención especializada. Y ahí no queda de otra que chulearse una ramita de pasiflora en el jardín del vecino para hacerse un tecito, entonces. En el clima, las secuelas de la tormenta tropical Elena seguirán afectando el país durante el fin de semana. Va para largo el baldazo. Amenaza con pasar a la categoría de huracán. Fuera vara. O sea, la carne asada y la mejenguita el domingo. Nos vamos ahora con los sucesos en noticias internacionales en Europa. Eso es del otro lado del charco, por si no es muy viajado. En Europa, específicamente en Francia, a pocos kilómetros del aeropuerto Charles de Gaulle. Charles de Gaulle. Yo ando pañuelo, machita, por si lo tiene pegadillo. A pocos kilómetros del aeropuerto se reportó un accidente aéreo de un avión que se estrelló contra una montaña. Mira qué gacho, ahí en el aeropuerto de Francia, ahí en el Carlitos de Gaulle. Le avioné, se estrellé. Afortunadamente, no se reportó ninguna víctima mortal ni heridos de gravedad. Y por dicha de ningún franchote palmoja, pero que se le paró la peluca, se le paró la peluca. Usted sabe qué miedo. Bueno, además se informa que por motivos de mantenimiento, el día de mañana, más de la mitad de la población estará sin agua desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Sea tonto, va a estar agro y el tufo en el buzo, saque aletazos. Mejor continuamos con los sucesos. ¿Va a seguir? Compañera. Una redada del OIJ en un barrio marginal logró decomisar cerca de 500 kilos de droga. Qué pecaíto, ah. Ahí por la choza mía. Y le cayó la ley a Chupepo y se le llevó todo el negocio. Para finalizar, en los deportes... Al fin algo bueno, ¿eh? El técnico de la Selección Nacional anunció esta mañana que decidió no convocar a más de la mitad del plantel de jugadores que utilizó para la etapa de eliminatorio. Oiga usted, más de uno va a jalao. ¡Ey, está bueno, por pedo! Estos fueron los titulares de hoy en Noticias Actual. Voy a jalao. Machita, no quiere ir a mi casita y le invito a un espagueti. No sé, disculparme. El que hace tanto. Sí.